La ofensiva que viene desarrollando el gobierno nacional bolivariano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, contra el acaparamiento, la usura, la especulación y también el sabotaje productivo. Hay que incluir este término en las denuncias porque efectivamente está demostrado que también hay un sabotaje productivo. En virtud de que esta ofensiva está demostrando, uno, que estos componentes de la especulación, el acaparamiento, el sabotaje productivo, la usura, son fundamentales en los altos costos de los productos de consumo masivo y de uso general de la familia venezolana. Y en segundo lugar, porque esta acción ha venido a permitir la recuperación del poder adquisitivo del ingreso del pueblo venezolano. Entonces, valoramos como fundamental estas campañas, el Partido Comunista la integra en el esfuerzo de cara a la victoria del próximo 8 de diciembre y en el arranque de campaña hemos desplegado por todo el país cuadro de la dirección nacional a los fines de impulsar el desarrollo y la incorporación del Partido Comunista, de su juventud y de los movimientos sociales con los cuales venimos trabajando, a los fines de hacer mucho más efectiva la ofensiva contra la especulación, contra el acaparamiento, que como lo señaló en su momento el presidente Nicolás Maduro y nosotros lo asumimos desde esa perspectiva, vamos duro y palante a golpear a los sectores del capital que compilan contra la economía y contra los intereses del pueblo venezolano. Oscar, se está hablando de una investigación al diputado Cochola. ¿Ustedes apoyarían esta investigación? Sí, efectivamente, hacíamos referencia hace unos momentos al respecto, que este es parte de esos personajes de doble discurso, esos personajes de una calaña dudosa, bueno, que dicen defender los intereses del pueblo, dicen defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, pero cuando se les investiga, cuando se les oculta en su propia dimensión humana, nos conseguimos con que dicen una cosa y hacen otra, dicen defender a los derechos del pueblo, pero tienen en su caso, se denuncia, un negocio a través del cual especulan, acaparan y roban a nuestro pueblo. Esa actuación, sea quien sea, y en este caso, el diputado Cochola, Michele Cochola, debe ser investigada a fondo, bueno, y aplicárselo a medidas que establezca la ley, incluso si es necesario, la suspensión de la inmunidad parlamentaria, para que la fiscalía y los tribunales de la república cumplan a cabalidad con su responsabilidad. Otro tema que nos parece de importante conocimiento del pueblo venezolano, porque tiene que ver con la solidaridad internacional, con la lucha popular, bolivariana, revolucionaria de nuestro país, es la instalación, el próximo viernes a las 4 de la tarde, en el salón protocolar de la Asamblea Nacional, del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz. El Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz lo conforman representaciones de 40 organizaciones que a su vez están asentadas en 40 países del mundo. Eso es un hecho bien importante, porque va a significar esa presencia, a la vez de analizar los temas internacionales que tienen que ver con las tareas que cumple el Consejo Mundial de la Paz, en la lucha contra la guerra, en la lucha contra la explotación, en la lucha y en las acciones solidarias con la lucha de los pueblos, por su liberación, por su independencia, por su soberanía. Además, es un acto que empresa una profunda solidaridad con el proceso político y social venezolano, con el pueblo venezolano. Este viernes a las 4 de la tarde, en el salón protocolar de la Asamblea Nacional, se estará instalando entonces, y sesionará durante los días, sábado y domingo, el Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz y su presencia en Venezuela, es un espaldarazo solidario con la lucha del pueblo venezolano frente al imperialismo, frente a la opresión, frente a la dominación, y es un mensaje de solidaridad con la construcción y la conquista de la soberanía de nuestro pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!